Presidente, podría usted pensar que se trata de una pregunta con tintes electorales, pero nos llama mucho la atención que después de los lamentables acontecimientos ocurridos en el Estado de México por las extorsiones en contra de campesinos por parte del grupo conocido como la familia michoacana, haya aparecido en medios de comunicación, en redes sociales, un video de la presidenta de la mesa directiva de la legislatura estatal, la diputada Azucena Cisneros-Cos aparece muy contenta junto al líder de un grupo criminal conocido como la Choquiza, relacionado con la distribución de estupefacientes y extorsiones en el municipio de Catepec. Sorprende que mientras la gobernadora Delfina Gómez se ha comprometido a combatir a los grupos criminales en el sur del Estado, la diputada Azucena Cisneros aparece en este video donde le llaman el gran ser humano, así le llamó, a este sujeto identificado como Alejandro Gilmar Mendoza, alias El Choco, que el año pasado fue detenido por cierto con armas de fuego y se relaciona con múltiples actividades ilícitas. Este tipo de servidores públicos, como la diputada, no deben tener cabida obviamente en este movimiento de la Cuarta Transformación. La pregunta es, ¿qué medidas se deben de tomar para evitar que diputados y otras autoridades por sus aspiraciones políticas terminen pactando con criminales? ¿Considera usted, presidente, que debe de haber mano dura por parte de Morena para sancionar este tipo de conductas tan poca éticas y quizás ilícitas como la de la diputada Azucena Cisneros? Esto también es referencia ya que varias aspiraciones políticas a cargos públicos desde presidentes municipales y diputados pues deben de ser revisados, presidente, dado que hay muchas personas que no tienen las manos limpias y quieren estar, ser parte de esta Cuarta Transformación, agarrarse. Bueno, tú mismo lo dijiste, sí tiene tintes electorales, ¿sí? Parecir. Sí, sí, cómo no, porque esta compañera, yo como ando recorriendo, ahora he estado en el Estado de México, he visto algunas pintas en Ecatepec, yo creo que aspira a algo en Ecatepec, ¿sí, verdad? ¿La qué? Ah, entonces, ¿de qué partido? Pues, de Morena. Ah, digo, para que no lo vayan a culpar aquí de que estamos haciendo promoción, yo no sé de qué partido. Pero, no, es eso, bueno, ya, ya lo expusiste. Bueno, también, con gusto, también lo comparto de lo que hemos tenido en redes sociales.